El taller que se dictó la semana pasada, justamente la temática que tratamos fue producción hortícola o de huerta con un enfoque agroecológico. Esta actividad fue enmarcada en la asignatura de, llama creatividad, de las carreras, es una asignatura optativa de las carreras de educación inicial, de enfermería y de educación especial, que bueno, la idea era un poco mostrar y hacer una transferencia de conocimiento y puesta en común de lo que son todas las actividades dentro del ciclo de producción hortícola, desde el inicio de los plantines, desde la siembra, hasta finalizar el ciclo, digamos, en tierra para la obtención de la cosecha de los productos. ¿Y cómo organizaron la actividad? ¿Hubo una parte teórica y una práctica? Sí, así es. Primero se hizo una parte teórica en aula, donde nos presentamos, un poco mostramos lo que hacemos acá en vivero. Se enmarcó a la temática de producción hortícola en cuanto a las especies que se producen acá, en cuanto a la estación del año en la que estamos, cuáles son las especies que se adaptan mejor. Y luego fuimos a la parte práctica, que se hizo una parte en invernadero, que es donde inicia el ciclo de producción con los plantines, con la obtención de los plantines. Y después fuimos a la parte de huerta, propiamente dicho, que es en suelo, en el terreno, donde vimos cómo preparar el terreno, cómo acondicionarlo, cómo el plantín llega al suelo, cómo hacer el cuidado de ese plantín a lo largo de su ciclo, y cuestiones de riego. Y vimos cómo son las especies, porque obviamente había que mostrar muchas especies que están desconocidas, entonces mostramos todas las variedades que se pueden utilizar en la huerta. ¿Y cuál fue la valoración que hicieron las docentes y estudiantes que participaron? Bueno, fue una conclusión que tuvimos todos muy enriquecedora en cuanto a los conocimientos, no sólo lo que nosotros pudimos transferir, sino las dudas que se iban generando y comentarios que ellos, de misma experiencia que ellos iban teniendo, pudimos llegar a muchas conclusiones y nosotros también poder incorporar conocimiento que ellos traían de experiencias propias. Entonces fue muy enriquecedora. ¡Gracias!